Vamos a escuchar Chicos 12, organización 13 Sabrosos, fiebre y sensosaliz Su pequeña Camila, el pequeño Yaira Ellos son la conga y el negro, seguro con los ojos Es sin zombies, fiebre y sensosaliz Con mucho amor, loco, loco Echale sabor Ahí va para el sonido de Serio Coco Mi marido, allá La sonrisa de tus labios Y tus viejos amarillos El chino MDA Vámonos Ahí se han enseñado niños Quinti Cuacho, Cuvo, Caperuza Delvin El Garnio Fercho, Dan Roy Santa Clarita La conga, la conga Aquí viene la magia de esa canción Y en las luces La imaginación del ingeniero Porque aquí viene el arpa Hugo Blanco Organización Pachitos de San Antonio El Garnio Abraz Ay, que p***es aquí Poncho 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 y Bolilla, Pánico Niños pobres de a pago Suena el arpa Sabroso Y dice Suena Suena la paz Vamos a bailar sabroso Organización Arcoiris Cuba, poño, chango, gento y psycho, guini Chisco, el gato, el guirino Y el perro Ay, ay Esa no es el resacatón de Osorio Sonido cibernético Sabroso Toda la banda del pueblo más sabroso Amado con chovelino Brandy Ricks El tiempo conguero Vamos a bailar sabroso Surima Borro jockey Vago fantasma Su chico Llegan los nazis en Tigres Son ingobernable Son Starboy El pachito de Mario Sombras 6 Colonia Arenal Cuando sección México Llegan los nazis en Tigres 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 Chicos Llegan los nazis en Tigres Solo para Tomás Hasta la Niada Americana Para Tomás En los Estados Unidos de Norteamérica Todos los bachitos de San Antonio Te voy a soñar Allá Humano Es sin zombies Los Bánicos Pachamba Escherapis Saber Yes Y los chorros Chautla Todos los estris zombies Y el eco Fiebre y lir Mics Metropeo Sabroso Sabroso Creativos el saludo Esa noche sonideros Sonideros Infinito TV Y dice Allá Suena el arpa Arroz Sanguerón de Manzoya No pensé que Hablos Toda la organización Panchitos Pa' pinches ojitos Dice Conzongaros de corazón Tres puros de amor Chucky Marco y Allison Sabroso Sabroso Nos vamos al Zócalo de la Ciudad de México Veinticinco de Marzo Y me acompañará Super Coro Estéreo Mi marido La Coro La Coro Chicos son a mi albí Unis Zamora Mics Pedro Perea La Coro Porro y Joker El famoso Iván Abrós Primo Salsillo Iván Diego Beco Mateo Yosier Ulises Josué Ose Achuy Melisa Camila Y se debe Y se debe Lupita Loco Loco Catorce de la Romero Vargas Ese panzita Chavacos locos Egipto y Eze Todos los nativos El saludo Griselito Gonzay Barrio 18 Club SQA Pequeño Nanguil Greñudos de Toluca La Coro Bueno pues Ese tema que nos dijo Suriva Para complacer